Promover la lectura es parte de la estrategia de alfabetización digital en 11 bibliotecas públicas de Guadalajara. Por ello, se entregaron equipos tecnológicos para que las bibliotecas se conviertan en espacios seguros de aprendizaje y creación, informó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro. Es un programa que tiende a modernizar las bibliotecas públicas para que a través de la tecnología podamos acercar a las niñas y niños a la lectura. Por eso estamos entregando tablets, audífonos, computadoras, proyectores, para que las niñas y los niños saliendo de sus clases por la tarde o por la mañana, según sea el caso, puedan venir a hacer sus tareas a un espacio seguro con todas las herramientas tecnológicas. Destacó que la apuesta es el impulso a la cultura a través de una forma práctica en los pequeños. Y puedan, además de hacer su tarea, después investigar algo de su interés o poder conocer como lo explicaba hace unos momentos, la muralla china o viajar al espacio con lentes de realidad virtual. Es decir, queremos acercar a las niñas y a los niños a la lectura y a la cultura. El proyecto tuvo una inversión de 2 millones 439 mil pesos para la adquisición de insumos, renovación y mantenimiento de bibliotecas, así como implementación de programas para todas las edades como talleres de elaboración de guiones de YouTube, taller de redes sociales para emprendedores, fotografía y tutoriales de redes sociales para adultos mayores. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.